Tengo el corazón Tengo el corazón En solo una conversación No existe el tiempo No importa ahora Resorciar si contigo Todo es un sueño Pero tengo el corazón En modo de avión Reprimo Mis sentimientos Por temor a enamorarme ¿Cómo huir de un sentimiento Que es tan intenso? ¿Cómo ocultar Todo esto que estoy sintiendo? Si a contemplar Solo una foto Te ves tan bella Resplandarse es Mi corazón Como una estrella En solo una conversación No existe el tiempo No importa ahora Resorciar si contigo Todo es un sueño Pero tengo el corazón En modo de avión Reprimo Mis sentimientos Por temor a enamorarme Escucha Ya tengo señal Yo tengo el corazón En modo de avión Tengo el corazón En modo de avión Escribo tu canción Con mucha emoción Es mi declaración Quiero conquistarte Yo tengo el corazón Tú, tú, tú En modo de avión Todo de mil maneras Tan perfecta Eres clase aparte Llegó Chévin El pitido de la salsa Atacando Y enamorado Yo tengo el corazón En modo de avión Leo tus mensajes En la mañana Me encanta tu conversación Yo tengo el corazón En modo de avión Tengo el corazón Tengo el corazón Tengo el corazón Fuera de control Mexicana de Alita El Ambalín Mi corazón es tuyo Mientras tanto Yo salgo yendo En modo de avión Porque yo reprimo Mis sentimientos Pero En modo de avión Pero no puedo ocultar Lo que ya siento En modo de avión Abro, ciego, abro, ciego, abro, ciego, abro Y entrego mi corazón En modo de avión Y entrego, ciego, abro, 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 c